Los ojos ardían, inclusive los teníamos rojos. Mi marido corrió por la máscara para cubrirnos un poco el aire contaminado. Este es tan solo uno de los problemas de salud que fue causado por las cenizas y el humo. Después de los incendios, pequeños elementos quedaron en áreas afectadas por las llamas en el sur de California. Madera y otros materiales orgánicos quemados son el problema de muchas partículas microscópicas en el aire. Estas partículas son una combinación de carbomonóxido e hidrocarbonos que crean gases que pueden ser altos en tóxicos y pueden causar daños a la salud. El doctor Frank Valderrama explica cómo la concentración de estos elementos pueden afectar nuestro sistema respiratorio. La concentración de partículas microscópicas, de la ceniza, del polvo, del humo, están llevadas a donde uno vive por los vientos. Entonces, eso puede causar que uno tenga problemas bastante serios porque eso llega profundamente a los pulmones y puede causar irritación, inflamación y daño a los pulmones y aún penetrar a la sangre a través de los pulmones y causa problemas de coagulación. La Agencia de Protección Ambiental dice que los más vulnerables al problema son los ancianos, asmáticos, niños e individuos con persistente enfermedad del corazón y pulmones. Los síntomas temporarios también pueden ser experimentados por cualquier persona en general. Aunque la persona no tenga ningún tipo de problema respiratorio, puede tener un ataque de falta de aire porque en ciertos lugares hay muchas partículas microscópicas en el aire que pueden causar problemas bastante serios. Estos pequeños elementos pueden durar horas y días dependiendo de las condiciones del tiempo. La Agencia de Protección Ambiental dice que la calidad del aire en áreas afectadas por los incendios aún continúa insalubre. Para Noticias del Valle, yo soy Claudia Campos.